¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, 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 viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aplausos! Y vemos la ruina como acecha Dicen que hay que tener más paciencia Que los caros tienen la inocencia ¿Quién soy yo? Que no es mía, que esta no es mi guerra Pues dependo de lo que yo pesque Va a ganar lo justo pa' vivir Y si en la lucha hay una desgracia No hay más que disfrutar Tengan en cuenta que a nosotros No nos va a sacar la cara, hijo ¡Ey hijo puta! ¡Aplausos! 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 ¡Vaya una prenda! Vaya una prenda que se ha comprado La mi parienta es esa fruta Dentro del bosú Que se botebra Que pone queso ¿Y eso? ¿Y eso me lo pone a mí? Que pone queso y fundito el pechugón Dentro de mi poco Habrá bondera pa' que levanten hasta los ojos Que la de la madre de la saluda Ya va de nada Y pa' los hombres que... ¿Eh? Pa' los hombres que vengan con pillos Pa' que te os pongan un galón Y con los revencillos ¡Aplausos! 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 ¡Hey proposed! Desde hace tiempo, vengo lotando, muchas mujeres a discusión, viudas solteras y separadas, su vena al hueso, como prismáticos, mirillas, lumbas de mis brazos, su vena al hueso de una urna es formación. Ese barque es nuevo, de mujer se llena todas las tardes hasta los huevos, me ha de subir por casualidad, miro que pasaba, no me lo puedo creer, toda se le aterraza vista pa' abajo, viendo a los presos cuando se lucha todo el barato. ¡Viva la barata, viva la barata, viva la barata, viva la barata, viva la barata, $1. Богa, viva la barata, viva la barata, viva la barata, viva la barata, viva la barata. Lifes team of course is incredible, it's wonderful. Más movidito, con el hombre en televisión, todos los días televisaban una corrida, corrida, que corrida, que revisaba una corrida de razón. Todas las mujeres, se volvían a la luna y se subían por las paredes, se tiraban con pesadieros, medias, petadores. Hay una tienda que ha apuntado de ropa interior, que podrán tirar o de la barlacoña, pero no creo que tire el bonito de esa antoña. ¡Gracias! 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 Lo que hasta ayer era muerto no más, pero es algo a cantar, cosas que veo mal, me siento aburrido. Podéis encontrarme de aspecto fatal y con mi letra alguno se sienta rabiado, pero son cosas, pero son cosas del carnaval. Podéis encontrarme de aspecto fatal y con mi letra alguno se sienta rabiado, pero son cosas, 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 pero son cosas. Todos armaditos y sentaditos sin temor hasta alcanzados o acaban de lanzar el japausito. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. La que me amas la calma de ese carnaval es por tu persona, cerrado el bolsillo o porque es un carnaval. Por toda canción Cuando solo era un niño Que disfrutaba en la Semana Santa Con mi barrio adornado De colchas, cordinas De bregones y mantas Con los mares aunados En su pobre espeto Con puertas cerradas Apagaban las luces Todo el mundo en silencio Nadie respiraba Pero el año pasado En la profesión que yo estuve presente Pasando ciertas calles La música tope con ritmos calientes Eso no es lo que era Ya no existe el mundo Quiero decir Soy cristiano creyente Por eso desprecio cosas indecentes Y por eso les digo Que como castigo a toda esa gente Que no venda un chiquito Y que cierre el bar Soy cristiano creyente Por eso desprecio cosas indecentes Y por eso les digo Que como castigo a toda esa gente Que no venda un chiquito Y que cierre el bar Alcalde yo le pido porque va Y piensa en mí Y en mí Y en mí Yo te tengo La carrera de derecho piensa en mí, Dios me hace saber. Mi carrera no te sirve para nada, para nada, joder, para nada sin ti. ¡Ay, ay, 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 no hay! ¡Ay, ay, 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 no hay! ¡Ay, ay, 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 sí hay! Aunque eso sea un pellejo, se pone bien, se acúmbo el sal. Y los muertos aquí no pasamos bien, sin batones, sin flores. En el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, en la esposa, al peón es el torneo. Se acerca, esto es el fin, se acaba, y desde el otro lado, en el día, y desde suferir a la fosa, de donde salir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor, 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 favor! ¡Eso sí que es! ¡Eso sí que es!